Siguiendo las instrucciones del presidente municipal de Santiago de Anaya, Edgar Monter Ángeles, la Dirección de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con la SEDAGRO, da seguimiento en el proceso de acompañamiento en mejoras de productividad, brindando capacitaciones a productores acuícolas del municipio a dos meses de la donación de alevines variedad mojarra tilapia. El gobierno municipal de Santiago de Anaya está preocupado por brindar la información necesaria y herramientas de superación para los productores del municipio. Es por ello que estas y otras capacitaciones se seguirán desarrollando en lo que resta del año. La finalidad principal es mejorar y aumentar los niveles de producción y generar derrama económica que permita mejorar la calidad de vida de la población que se vio afectada por la contingencia sanitaria. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.